Bueno, en relación al campus, a día de hoy podríamos decir que la situación es una situación en donde hay nubes y claro. Si bien hace unos meses se decía y se afirmaba que el horizonte estaba completamente despejado, en este momento podemos hablar de que hay un aspecto positivo y es que las obras que están en marcha van a buen ritmo y se van a cumplir los plazos previstos al objeto de que en este verano tendremos lo que es la infraestructura, lo que es la obra terminada, en un mes tendremos el aulario terminado y en el mes de junio-julio tendremos el edificio de servicios generales y transferencias de conocimiento también terminado, pero surge un problema y por eso hablo de nubes, de momento nubes y no nubarrones, pero si va pasando el tiempo esas nubes pueden transformarse en nubarrones. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos dos proyectos que son absolutamente imprescindibles para la puesta en funcionamiento del campus, como son el proyecto de centralización de la producción energética, el proyecto de centralización de la climatización y el proyecto de infraestructura de comunicaciones de voz y datos. Esos dos proyectos están redactados, están visados, están supervisados y están pendientes de que salgan al concurso, de que se liciten. Pero claro, para que se produzca esa licitación se tiene que celebrar previamente una reunión del patronato de la Fundación, al objeto de que sea el patronato de la Fundación quien le dé el visto bueno a esos dos proyectos, que tiene un montante de en torno a un millón y medio el de las instalaciones de climatización y unos 500 o 600.000 euros el de la infraestructura de comunicaciones. Y una vez que el patronato le dé el ok de la conformidad a esos dos proyectos y se acuerden la fórmula de financiación, el director gerente pueda sacar a concurso las actuaciones. Desde que se tome la decisión hasta que esas actuaciones estén terminadas, pasarán 14, 15 meses. Por tanto, si esa reunión, reunión demandada por la universidad en reiteradas ocasiones al presidente de la Fundación, secretario general de universidades de la Junta de Andalucía, no se produce con carácter de urgencia en este mes, pues yo me atrevo a decir que el anuncio realizado de que el campo entraría en uso y servicio, entraría en funcionamiento para comienzos del curso 15, 16, peligra y peligra seriamente. ¿Por qué? Porque los concursos llevan un tiempo, desde que se saca la licitación una actuación hasta que se contrata, transcurren cinco o seis meses y luego el periodo de ejecución es un periodo de ejecución de ocho o diez meses. Por tanto, vamos con el tiempo muy justo y, por tanto, el problema es que se le ha pedido en reiteradas ocasiones desde la universidad a la Junta de Andalucía, a través del secretario general de universidades, presidente de la Fundación, que reúna al patronato para que esas dos cuestiones puedan desatarcarse amén de la aprobación de los presupuestos del año 2015, que no los tenemos, y también la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior, perdón, los presupuestos del 2014 y las cuentas del ejercicio del 2013, junto con otros asuntos de funcionamiento ordinario de la fundación. Por tanto, estamos ahora mismo en una situación en donde los tiempos van pasando, van pasando el tiempo, hay que tomar decisiones y esas decisiones, pues, si no se toman pronto, pueden comprometer el hecho de que el campus científico y tecnológico de Linares entre en funcionamiento en la fecha anunciada, en la fecha establecida de comienzo del curso 15-16. Y esa es la cuestión a la que yo me refería cuando hablaba de nubes. Esperemos que esa reunión se produzca pronto y se queden en nubes y no pasen a ser nubarrones. No, esos dos proyectos son los dos proyectos que ya darían, digamos, que completarían lo que es infraestructura y las instalaciones del campus y la universidad está trabajando en lo que es el equipamiento del edificio. Eso sí lo estamos haciendo y, en ese sentido, pues, ya nos están trasladando los departamentos, los centros, las necesidades de mobiliario, equipamiento docente, infraestructura científica. En ese sentido, no hay problema y entendemos que por esa vía, las cuestiones están, digamos, bien sujetas. Lo que nos preocupa son dos proyectos que pueden hacer que tengamos una magnífica infraestructura, infraestructuras terminadas, pero que no nos podamos trasladar, que no se puedan poner en servicio esas instalaciones porque sin telefonía, sin internet, sin climatización, pues, pues, es difícil que se pueda funcionar en esas instalaciones. Gracias. 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 Gracias.